Bienvenidos a este subprograma, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo en Revisión 884-2018. Es una importante sentencia que nos va a permitir discutir, analizar, comentar los temas vinculados con la protección de datos personales, pero también un aspecto que puede parecer muy de técnica jurídica y que tiene una gran trascendencia alrededor de la jerarquía normativa, cómo se estructura el ordenamiento jurídico mexicano. Y para entender los alcances de esta importante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le doy la bienvenida al programa a Alejandro González Piña. Alejandro, muy bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y también le doy la bienvenida a Luis Mauricio Rangel Arguelles. Mauricio, qué gusto tenerte en el programa, bienvenido. Gracias, igualmente, el gusto es mío. Y si te parece, empezamos contigo, Mauricio, porque la sentencia tiene algún contexto fáctico que me parece relevante y te quiero pedir que nos pongas, que nos compartas un comentario sobre esto. ¿Cómo es que llega el caso a la Suprema Corte? ¿Qué es lo que se discute? ¿Cuáles son los hechos, Mauricio, por favor, si fueras tan amable? Claro que sí, con gusto, Miguel. El asunto llega a la Corte a través de un amparo indirecto que se promueve por una empresa de Afores que lo que hace es reclamar en esa demanda de amparo lo que es la emisión de una resolución dentro de un procedimiento de investigación que se lleva ante la Comisión Federal de Competencia Económica. Esta resolución que se está reclamando en la demanda de amparo, a su vez, se está, digamos, usando como un acto de aplicación de un artículo, el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La resolución, como adelantaba, emana este procedimiento que inicia la Comisión Federal de Competencia Económica en un procedimiento de investigación de lo que es la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas, que se le llama. Es decir, esas prácticas que realizan los mismos competidores o convenios para efecto de desplazar a otros sujetos en el mercado. Entonces, así inicia en la sede administrativa este asunto. La autoridad administrativa, lo que es la COFECO, decreta su procedimiento de investigación y ahí emite un dictamen de probable responsabilidad de esas prácticas monopólicas. Después ya cuando emite ese dictamen, lo que sucede es que se emite en ese procedimiento un acuerdo de inicio de lo que es el procedimiento para que se le llame a los implicados, ¿verdad? Y entonces, pues digamos, ofrezcan los argumentos y pruebas convenientes para eximirse de la responsabilidad que se les finca. Y en el caso concreto, pues lo que sucedió es que una vez que sustanció el procedimiento, la Comisión Federal de Competencia Económica emite una resolución en la que tuvo por acreditada la responsabilidad por haber incurrido estas empresas junto con una persona física en prácticas monopólicas absolutas. Pero aquí lo importante es no tanto lo que es la resolución de responsabilidad como tal, sino la emisión por parte de lo que es el Comité de Transparencia de la COFESE, de la versión pública. Eso es de lo que se duele específicamente en esta demanda, porque en esta versión pública de la resolución de la COFESE, lo que se hace es que en la carátula se indica la denominación y el nombre de las sociedades o personas físicas sancionadas. Ese es realmente el reclamo que viene como acto de aplicación del asunto. Muy bien, sí. Y a partir de ahí, esto se combate en un amparo indirecto ante un juzgado estricto especializado, ¿verdad, Mauricio? Así es, el juzgado estricto especializado en competencia económica y a la vez en lo que es telecomunicaciones. Ese es el juez de distrito que tuvo la competencia inicial para resolver el asunto. Conoce de la demanda de amparo y se pronuncia por lo que es el acto de aplicación, que, repito, es la versión pública de la resolución y, a su vez, respecto a lo que es el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. El reclamo principal de este artículo, entonces, es que viola o es inconstitucional porque contraviene los principios de supremacía constitucional que adelantabas en la introducción, ¿verdad?, y jerarquía normativa previstos en el artículo 133 y en virtud de que a la vez se dice que se opone a otro artículo de la Ley General de Acceso y Transparencia a la Información Pública, que es la ley general. Y, entonces, ¿qué es lo que se duele? Dice, bueno, lo que pasa es que este artículo de la Ley Federal protege como confidencial a la información que contiene datos de identificación solamente de las personas físicas, pero, a diferencia de la ley general, excluye a las personas jurídicas, porque aquí la quejosa es una persona jurídica o una persona moral. Entonces, en este caso, ese es lo que, digamos, el reclamo principal, ¿verdad?, que aduce o el argumento principal que aduce en su demanda de amparo en cuanto a violación a lo que es el principio de jerarquía normativa. Muy bien, perfecto. Bueno, el caso llega a la Corte, Alejandro, y la Corte en la sentencia plantea un conjunto de temas que ya Mauricio identificó con gran precisión. Y en el orden en el que aparecen en la propia sentencia, te pregunto, Alejandro, ¿cómo entender esta protección de datos personales? Tenemos un par de referencias en la Constitución mexicana, artículo sexto, artículo dieciséis, pero ¿será que protegen también los datos personales a las personas jurídicas? ¿Cómo entenderlo? ¿Qué hay, digamos, en el planteamiento de la persona moral quejosa, luego recurrente, para delinear esta protección de datos personales en la Constitución mexicana, Alejandro? Sí, Miguel. Bueno, para, digamos, situar en el contexto jurídico esto de los datos personales, hay que situarlo en el contexto del derecho de acceso a la información pública. En la Constitución, en el artículo sexto, hay una norma que establece que toda la información o los datos en posesión de las autoridades se presume pública, es decir, que cualquiera puede acceder a esa información y esto obviamente tiene una relevancia para la democracia y para el ejercicio de otros derechos. Y la regla general es este acceso a la información, pero se establecen ciertos límites. Uno de ellos es que los datos personales son confidenciales, es decir, solamente el titular de esta información puede acceder a estos datos. La Constitución, entonces, y las leyes, la ley general y la ley federal, protegen la información personal. Por información personal se entienden datos que pueden identificar a una persona, por ejemplo, en el caso de una persona física, su nombre, su domicilio, su edad, en fin, toda la información que permite identificar a una persona. La ley la protege, esta información cuando está en posesión de una autoridad tiene una protección legal. Y justamente el reclamo de esta persona moral o persona jurídica es que el artículo 113 de la ley federal es inconstitucional porque se refiere o protege únicamente los datos de las personas físicas, mientras la ley general, que es una ley jerárquicamente superior a la ley federal, protege indistintamente los datos tanto de personas físicas como de personas morales o personas jurídicas. Entonces, hay una protección legal de los datos personales, tanto a nivel constitucional como a nivel legal. Y en este contexto es que se plantea la supuesta contradicción entre la ley federal, que solo protege a las personas físicas, y la ley general que protegía tanto a personas físicas como morales. Y ahí es donde entra el tema de la jerarquía normativa, y ahí es donde también viene a cuento, viene a colación, evidentemente, ese artículo 133 del que nos hablaba Mauricio hace unos minutos. Vamos a verlo de jerarquía normativa un poco más adelante, pero voy contigo, Mauricio, para que nos ayudes a entender, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la razón de fondo por la que un texto constitucional tiene que proteger los datos personales? Por ejemplo, hay un comentario en la sentencia sobre el valor de la intimidad, la vida íntima, pero alguien podría decir, oye, ¿las personas jurídicas tienen intimidad, tienen vida íntima? O también el argumento, Mauricio, fíjate, en su pura denominación, datos personales, parecería que hay ahí una axiología, digamos, una lógica de valores, pues más vinculada a la vida de los individuos, a la vida de las personas físicas que a las jurídicas. ¿Cómo se extiende entonces esta protección? ¿Cómo se justifica en la sentencia esta dimensión adicional de la protección? No sé si tú nos lo aclararás, no sé si decirle intimidad, pero en todo caso sí datos personales. Mauricio, por favor. Sí, mira, cabe hacer la precisión que es lo que podríamos entender como el derecho a la intimidad, ¿no? Por lo general se asocia con aquello que no pertenece a lo público, ¿no? A lo que el individuo y quienes éste admite libremente, digamos, puedan tener acceso. Carlos Nino, por ejemplo, define el derecho a la intimidad, es como una esfera de la persona que está exenta del conocimiento generalizado por parte de los demás, ¿no? Entonces, este derecho a la intimidad en un estado de derecho social se convierte como una especie de derecho a saber quién o qué o por qué motivos se puede conocer información de alguien, de alguna persona, ¿no? Y deja de ser un derecho de un espacio privado, ¿verdad? En la esfera tradicional de derechos o un espacio exclusivo y se convierte también en un derecho activo de control, o sea, sobre lo que es la información de la persona y de que otros puedan disponer del uso de esa información. O sea, ya tiene una, digamos, una vertiente social este derecho, ¿no? Y las potenciales agresiones, por ejemplo, a la posesión de información personal organizada generalmente en registros informáticos representan así para la intimidad, tiene una especial relevancia pública porque, digamos, que el derecho a la intimidad y el derecho a la información, además de tener un aspecto de protección de bienes individuales, pues tiene una importante función para el desarrollo de las sociedades democráticas. Porque, bien entendidas, estos derechos son una condición para el ejercicio del resto de los derechos humanos. Ahora, lo que comentabas de lo que es la dimensión de las personas jurídicas, ¿no? ¿Cómo podemos entender, entonces, este derecho de acceso a la información o esta información, digamos, respecto a las personas jurídicas, ¿no? Y, por ejemplo, ahí en este caso, por ejemplo, el Tribunal Pleno, en un precedente, señaló que el caso de las personas jurídicas, por lo general, no podemos hablar de una vida privada, que tengan una vida privada como tal, porque ese es un espacio íntimo que corresponde al ser humano, ¿no?, como tal. Ni los datos que derivan de esta condición humana, ¿no?, como el sexo, la salud, la preferencia sexual, etcétera. Si no, se dijo, bueno, pues las personas morales como tales sí cuentan con espacios determinados, como lo son, por ejemplo, sus domicilios, sus comunicaciones, ¿sí?, que son como una especie de ciertos datos económicos inherentes a su identidad y que de suyo deben estar protegidas frente a intromisiones ilegítimas. Entonces, ese espacio es el que ha dicho la Corte que también debe ser tutelado y protegido por los derechos de la intimidad y la privacidad y protección de datos personales en un sentido amplio, ¿sí?, y que puede comprender tanto, en tanto que no se aleja o se opone a una, o a esa tutela, ¿no?, tiene que ver, por ejemplo, con la protección de sus documentos o su información que tienen las personas jurídicas y que escapan de conocimiento de terceros, ¿no? Entonces, ese es el punto especial donde, digamos, va llegando la sentencia, ¿verdad?, de aproximarse a esta dimensión del derecho a la intimidad, pues entendido en sentido estricto para lo que son las personas jurídicas, sobre todo en el tema de la información confidencial, que, pues, por lo general nosotros le identificamos a lo que es una persona física, ¿no?, pero no una persona jurídica. Básicamente, eso podría decirte que es la connotación que se le da en el proyecto a este tipo de derechos. Oye, y en ese sentido, te pregunto, Alejandro, porque, por ejemplo, podríamos pensar... Ahorita Mauricio está dándonos una clave de lectura importantísima, que es un espacio tutelado, así lo menciona incluso la sentencia, un espacio de protección para las personas jurídicas, que, pues, podríamos incluso asociar a algunos ámbitos protegidos. Estoy pensando, por ejemplo, secreto industrial. Estoy pensando secreto comercial, secreto fiscal, fiduciario. En toda esa lógica de regulación jurídica, pues no podemos distinguir entre personas físicas y jurídicas. Yo creo que las jurídicas también entran. Te quiero preguntar sobre ese punto y luego también te pido, Alejandro, que nos hagas un comentario sobre esto que apunta Mauricio, que me parece importante. La dimensión de un ámbito de vida protegido hace 100 años o hace 120 años y ese mismo ámbito ahorita en sociedades muy tecnológicas, en sociedades que manejan, pues, herramientas de sistematización, bases de datos, que pueden incluso con buscadores en Internet recuperar información de hace, pues, de hace mucho tiempo, porque antes si nada más tenías el periódico impreso, pues, lo tirabas y al día siguiente, pues, ya como lo recuperabas. Pero ahorita te metes a un buscador de Internet y recuperas información de quién sabe cuándo. Los dos temas, Alejandro, por favor, si nos hicieras favor de compartir un comentario. Claro. Respecto al primer tema, como lo apuntaba Mauricio, si uno piensa en los derechos humanos y los ve, por ejemplo, en perspectiva histórica, pues, originalmente se crearon, digamos, para tutelar bienes básicos de personas biológicas, es decir, de seres humanos. Si uno piensa en los filósofos de la Ilustración, pues, hablaban de derechos naturales que se tenían antes de la constitución de la sociedad y del Estado y que eran derechos que se ejercían frente a ellos, ¿no? Obviamente, el concepto de derechos humanos como derechos, digamos, morales o derechos naturales ha evolucionado y en nuestros sistemas jurídicos modernos, digamos, se habla de derechos fundamentales o incluso de derechos humanos según ciertos sistemas jurídicos como el nuestro, pero es importante darse cuenta que ese concepto jurídico no coincide necesariamente con el concepto moral. Se superponen o coinciden en gran medida, pero puede tomar ciertos matices o cierta fisionomía especial. En nuestro sistema jurídico hay una larga tradición en la que se reconocía a las personas morales, a las personas jurídicas o empresas o asociaciones, lo que se llamaba antes garantías individuales o derechos fundamentales. Obviamente, no se le reconocían o no se pueden reconocer exactamente los mismos derechos a una persona moral o a una persona jurídica que a una persona física, biológica. Por ejemplo, las personas biológicas como cualquiera de nosotros que somos vulnerables, por ejemplo, a la muerte o a que nuestra salud se quebrante, ¿no? Lo que no sucede con una persona moral o una persona moral, una empresa, digamos, no puede ser matada en el mismo sentido que una persona biológica o no puede ser lesionada a su salud, etcétera. Pero hay ciertos bienes fundamentales para el ejercicio o para la vida, digamos, de una persona moral que sí pueden tener una protección fundamental o una protección constitucional. Uno de ellos es, como menciona la sentencia, el control de la información, de la información que es relevante para el ejercicio, digamos, de su objeto social o de su actividad, ¿no? Tú mencionabas el secreto fiduciario, el secreto industrial, el secreto comercial, bancario, etcétera, ¿no? Entonces, el control de esta información tiene una relevancia análoga al control de la información personal para las personas físicas, al derecho a la intimidad para las personas físicas o biológicas, digamos. En este sentido, la Suprema Corte ya ha reconocido frente a este problema de si las personas morales o jurídicas tienen derechos humanos que sí tienen aquellos derechos humanos o fundamentales que sean compatibles, digamos, con su naturaleza. Obviamente, no tendrán la vida o la integridad o la salud en el mismo sentido que nosotros, pero sí tienen derechos como este, como la protección, por ejemplo, de la información fundamental para su ejercicio, derecho a que sus, por ejemplo, al patrimonio, a tener patrimonio necesario para sus funciones, etcétera. Entonces, en cuanto al primer problema sería las personas morales como en el caso la quejosa, sí pueden tener algún tipo de derechos humanos fundamentales que sean acordes con su naturaleza y con sus objetivos. Respecto del segundo, punto, como tú bien lo apuntas, el derecho a la intimidad, digamos, o a la privacidad ha evolucionado, digamos, desde el siglo XIX para acá y ha cambiado su alcance, las garantías que requiere, etcétera. Y esto viene de la mano, como tú lo apuntabas, de la sociedad de la información. Por ejemplo, en los, en los, el dicho clásico, en el sistema, en el común, no era my home is my castle, ¿no? mi casa es mi castillo y la intimidad se veía como el derecho para citar a uno de esos clásicos a que te dejen en paz, ¿no? El derecho a que los demás, a que la mirada de los demás no interfiera en tu ámbito, digamos, familiar o tu ámbito más privado, más íntimo, a mantener fuera de la vista esta vida privada o esta información. obviamente con el desarrollo de las tecnologías, de las tecnologías de la información con las cuales, por ejemplo, puedes con un teléfono móvil saber dónde está la persona, qué compra, qué ve, qué lee, qué, quizá qué ideología política tiene, qué preferencia, en fin, con este tipo de tecnologías en que se deja una cantidad enorme de información personal, pues la, la, digamos, las exigencias o la necesidad de proteger la intimidad toma, toma otra fisonomía, ¿no? De aquí que, como decía Mauricio, se haya evolucionado de este especie de derecho de defensa frente a los demás a un derecho más de control de la información personal que puede estar por distintas razones en manos de otras personas, en manos de empresas con las que tienes alguna relación, en manos de gobiernos, por ejemplo, el, el implementar un estado social, un estado que brinda, por ejemplo, educación, que brinda salud, que brinda muchos servicios y muchos derechos, exige que la, la población, que las personas provean, le provean de una cantidad de información importante, ¿no? Entonces, esta cantidad de información en posesión de las autoridades o de las empresas hace que el derecho a la privacidad, pues tenga que ver con el control de ella, ¿para qué la puedes usar? ¿A quién se la puede revelar o no revelar? Si ya no es relevante por razones, por las razones por las que te la proporcioné o no hay una razón de interés público para que la tengas, si se puede cancelar, por ejemplo, todos estos, estos derechos de control de la información son o han surgido a raíz justamente de esta sociedad de la, de la información que mencionabas, ¿no? En la que ahora esta cita que decías mi casa es mi castillo, pues ahora las tecnologías nos permiten entrar en la casa a los demás, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo lo que me imagino que son sus domicilios, sus domicilios particulares, ¿verdad? Y entonces ese castillo pues ya está de alguna forma puesto en cuestión por la tecnología precisamente, por eso por eso el apunte era necesario y también complementando esto que decías de los antecedentes doctrinales, ¿se acuerdan de aquel famoso artículo de Warren y Brandeis de la Harvard Law Review, ¿verdad? En 1898 donde decían pues un poco la lógica de la intimidad, de la protección de estos derechos de los que estamos hablando en este programa, decían Warren y Brandeis en ese artículo, tiene que ver con poner un coto al chismorreo, me acuerdo que decían, poner un límite al chismorreo, pero pensando en el boca a boca de las personas, en lo que un vecino le comenta al otro, pero vean ahorita con las bases de datos, con la tecnología, con los buscadores de internet, caramba, pues sí, sí, la amenaza creció. Bueno, déjenme hacer una pausa, regresamos enseguida para continuar con la conversación alrededor de este Amparo en Revisión 884 diagonal 2018 con nuestros invitados, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este subprograma, ya lo dijo la corte, para continuar con el comentario, con el análisis de este Amparo en Revisión 884 diagonal 2018 y quiero regresar contigo, Mauricio, Mauricio Rangel, para plantearte esta cuestión. Una vez que en la sentencia se afirma, se reconoce, como ya tanto tú como Alejandro nos hicieron favor de explicar que las personas jurídicas también tienen este ámbito de protección vinculado con datos personales, con temas de su funcionamiento, etcétera, pues viene la discusión de la jerarquía normativa tiene pues en la sentencia un desarrollo creo yo muy importante, incluso citando muchos precedentes de la Suprema Corte, alguno de los años 80, de finales de los 80 y una progenia de reflexiones posteriores sobre jerarquía normativa. Mauricio, ¿por qué importa el tema? ¿Qué enfoque le da la Suprema Corte en la sentencia y cómo debe ser entendido a la luz de la doctrina que la propia sentencia firma? Si fueras tan amable, Mauricio. Sí, claro, con gusto, Miguel. Es necesario acudir al principio de jerarquía normativa porque atendiendo lo que es el concepto de violación que hizo valer en este caso la empresa quejosa planteaba entonces como una especie de contrariedad o contradicción entre lo que es la ley general y lo que es la ley federal la jerarquía normativa como tal es un principio jurídico que consiste en una especie como sistema que prioriza unas normas sobre las otras es un criterio de validez o de existencia de las normas del ordenamiento jurídico de modo que la validez de las normas de inferior rango pues está digamos supeditado a las de superior rango esto es un criterio entonces en el que se puede entender lo que es la jerarquización normativa entonces obviamente las normas de menor jerarquía en este caso las leyes federales no pueden contradecir y mucho menos vulnerar lo que a su vez señala la norma de rango superior es decir la que se presupone como de mayor valía o aquella que contiene los principios valores en los que se configura un estado como tal en el pleno de la corte ahorita que hacía esa alusión a la jerarquía normativa señaló en alguno de esos precedentes si se citan varios precedentes pero voy a tratar de ser un poquito más concreto digamos que se decía que por ejemplo el artículo 133 que es el que prevé este principio de jerarquía normativa cuando hace alusión a las leyes del congreso de la unión a las que se refiere es decir la constitución y las leyes de la unión del congreso de la unión y los estados internacionales serán la máxima norma del país por así decirlo entonces dice que en esta concepción de lo que es las leyes del congreso de la unión no están como tal las leyes federales sino más bien se refieren a las leyes generales entonces estas leyes generales son aquellas que digamos que válidamente podían incidir en todos los órdenes jurídicos es un parámetro normativo que digamos que incide también en las legislaciones estatales las leyes generales eran aquellas que respecto a las cuales el constituyente o el poder revisor de la constitución el órgano revisor había renunciado expresamente a la facultad de distribuir las competencias así se ha entendido en los precedentes de la corte y ha sido el parámetro de regularidad del que se ha acudido en diversas acciones y entonces se traducía como una especie de excepción al principio del 124 constitucional que dice que lo que no está conferido a la federación se entiende concedido a los estados entonces eso es realmente lo que podía entenderse como digamos el tema específico dentro de lo que es el principio de jerarquía normativa en el que incide la resolución del caso había mucha confusión en ese aspecto porque se decía bueno entonces las leyes generales estaban en la misma situación que las leyes federales y pues entonces por eso se aclaró en este tipo de precedentes pues que no que no era ese el caso que las leyes generales pues entonces tendrían este mayor valía y entonces tendrían digamos este criterio de diferencia que se debía entre las leyes federales y las generales y este y pues digamos que ha habido muchos precedentes en la corte también en donde se ha declarado precisamente la invalidez por ejemplo en acciones de inconstitucionalidad este de aquellas normas locales o aquellas normas federales que contravengan a las leyes generales como tal como también se entiende entonces atendiendo esta situación de que a través de las leyes generales se confiere por parte del constituyente la distribución de competencias entonces lo que se pretende a través de las leyes generales es también homologar el orden jurídico a ciertas pautas es decir por ejemplo hay muchas leyes generales aparte de la que estamos hablando de transparencia y acceso a la información pública tenemos el sistema nacional de anticorrupción diversas leyes generales que se han tenido como digamos como la forma de canalizar aquellas políticas públicas de mayor prioridad en el estado mexicano y entonces por lo tanto ¿por qué? porque tienen incidencia en los ámbitos locales también entonces esa es la esa es la la principal situación que se que se plantea en el amparo y que con la que se pretende dar respuesta ahora en el caso específico como ya lo hemos repetido muchas veces una norma que es el 113 de la ley federal la ley de transparencia y acceso a la información pública señala que como información confidencial aquella que concierne a las personas físicas y por su parte la ley general es a la que dice que se viola el quejoso señala a las personas físicas y a las personas jurídicas en el proyecto se hizo una aproximación de qué fue lo que pasó en el proceso legislativo como tal y tratar de sacar alguna evidencia que nos diera este proceso legislativo de por qué en la ley federal no se incluye a las personas jurídicas y viceversa ¿no? que es lo que se dijo cuando se emitió la ley general que por cierto prácticamente se emitieron al mismo tiempo ¿sí? entonces eso yo creo que fue una especie como de desfase normativo que es lo que se advierte en el proyecto que al momento de expedir una ley la ley general que fue expedida con antelación se dejó de considerar ese contenido normativo en la ley federal sin embargo pues este en el caso que se resuelve lo que se hace es decir bueno vamos a leer entonces la literalidad de lo que es este el artículo que está siendo cuestionado que solamente comprende la información confidencial ahora sí ya tenemos que la información confidencial puede ser de personas jurídicas eso ya lo habíamos delimitado y entonces ver que pues de la lectura de este precepto no podemos entender que existe una prohibición expresa de que esta información confidencial también le tenga que ser protegida a las personas jurídicas entonces esa es una primera aproximación la lectura textual de lo que es el artículo 113 para después decir bueno ahora vamos a ver cuáles son los principios que rigen la ley la ley general porque en un apartado inicial de la ley general hay algunos artículos que inclusive señalan los principios que rigen la materia y entre otras cosas señala también muy importante que debe atenderse al principio de interpretación pro persona entonces que se dijo bueno tenemos todos estos elementos para ver si existe una posibilidad de colmar una especie como de laguna normativa parece que al momento de que la ley federal no hace alusión a las personas jurídicas y a la vez no existe una prohibición expresa que se lea de esta disposición parece que existe una laguna normativa que es una laguna normativa es una laguna normativa es aquel espacio que no contempló el legislador al emitir la norma aquel supuesto jurídico que no lo contempló pero que es necesario que sea regulado entonces tenemos que la ley federal pues se desfasó en ese proceso legislativo que hemos comentado y para colmar esa laguna normativa podríamos interpretar entonces válidamente en atención también al principio de jerarquización aquí entre este otro elemento también para efecto de determinar pues que la lectura de esa disposición se puede leer claramente en el sentido de que la protección de la información confidencial también puede ser atribuida a lo que es las personas jurídicas entonces de esa forma se fue complementando o se fue diseñando la interpretación para llegar a esa conclusión la conclusión a la que se llega pues es afín a lo que es la ley general y por lo tanto pues no se le da la razón a la quejosa y otra cosa bien importante esta interpretación a la que llega a la primera sala incluso ya venía dada desde la desde la juez de distrito digamos que en cierta forma la juez de distrito ya venía dando esas pautas para que la corte llegara a esa conclusión es una conclusión compartida con la propia juez de distrito lo único que aquí ya nada más se agregó fue la cuestión de evidenciar esa laguna normativa y complementarla a través de esta interpretación correcto muchas gracias Mauricio ahora Alejandro que tanto esta discusión que la sentencia aborda con mucho detalle le dedica un análisis creo yo muy minucioso y como Mauricio nos lo recuerda incluso citando precedentes discusiones que la corte tuvo cambios de criterio nuevas reflexiones etcétera pero que tanto Alejandro la confusión parte del hecho de que en México le llamamos leyes generales a lo que en otros países se llaman leyes de desarrollo constitucional o incluso estoy pensando en el caso de España tú estudiaste allá en tu doctorado en la Universidad de Alicante y te acuerdas en España pues le llaman leyes orgánicas que son como una especie de norma que se inserta entre la constitución y la legislación ordinaria no será que de ahí viene la discusión porque claro alguien podría decir oye leyes generales pues todas las leyes son generales todas las leyes son generales no parte de ahí la discusión o cómo lo observas qué comentario nos puedes compartir Alejandro por favor claro como tú mencionas cuando uno dice leyes generales esta es una expresión ambigua ambigua quiere decir que puede significar dos cosas distintas en un sentido todas las leyes todas las normas son generales generales quiere decir que se dirigen a una clase de sujetos por ejemplo todos los mexicanos o todas las personas o bien sea y que también regulan una clase de conductas no una conducta específica definida en el tiempo y en el espacio sino por ejemplo la clase de conductas consistente en privar de la vida a otra en este sentido todas las leyes o todas las normas son generales las normas jurídicas sin importar su jerarquía tanto las de la constitución como las de un reglamento serían normas generales pero hay un sentido distinto que es propio justamente de la práctica jurídica mexicana y que como mencionas no se usa en otros países en el que se habla de leyes generales para referirse a un tipo de ley que por lo general tiene la función de distribuir en nuestro contexto distribuir competencias entre los distintos órdenes de gobierno entre la federación entre los estados entre los municipios o también establecer digamos principios y bases generales para que cada orden de gobierno regule de manera homogénea una determinada materia para que no haya tanta disparidad etcétera entonces las leyes generales en este sentido propio del sistema jurídico mexicano son leyes que tienen que que derivan de la constitución y que tienen una función principalmente de distribución del poder jurídico o sea de las competencias para actuar entre la federación los estados y los municipios o y de homogeneización de homologación digamos de ciertas materias establecer bases mínimas que todos deban deban respetar y el problema que se plantea en este caso es con relación a este sentido de normas de leyes leyes generales es decir leyes que distribuyen y en este caso que establecían principios y bases generales respecto del acceso a la información pública estos principios y estas bases tienen que ser conforme a esta ley observadas por todos los órdenes de gobierno es decir por las autoridades federales por las autoridades locales los estados las leyes generales en el sentido en este sentido que estamos hablando como mencionaba Mauricio tienen una jerarquía digamos especial son leyes que están según los los criterios predominantes porque ha ido evolucionando están por debajo de la constitución pero están por arriba o por encima de las leyes federales y de las leyes locales que quiere decir que están por encima quiere decir que estas leyes generales funcionan como criterio de validez de las normas federales o locales es decir que las normas que emita la federación sobre esta materia o las normas que emitan los estados y municipios sobre esta materia tienen que respetar por un lado digamos los procedimientos que establezcan las leyes generales y por otro respetar los contenidos no pueden ir o no pueden regular esta materia de una manera que sea contraria o que sea incongruente con la ley general entonces la discusión específicamente en este caso tiene que ver con este sentido de leyes generales leyes que tienen una función muy específica en nuestro sistema constitucional que es esta distribución de competencias entre la federación los estados y los municipios o y la de establecer principios generales que todos deben observar en una materia específica y que por su jerarquía pues funcionan como criterio de validez de las normas que están por debajo de ellas correcto bueno tenemos que hacer nuevamente una pausa antes de irnos nada más Alejandro una puntualización entonces ya claramente nos acabas de especificar también Mauricio lo hizo de manera muy muy puntual la relación entre leyes generales y leyes federales un pequeño apunte te pido sobre la relación entre leyes federales y leyes locales porque también hay una mención ahí en la sentencia y un precedente que incluso es ese de 1989 por cierto que yo creo recordar no sé Mauricio lo va a tener más presente pero creo que recordar que fue el ministro en ese entonces ministro Jorge Carpizo quien fue ponente de esa de 1989 no estoy seguro habría que habría que revisarlo a lo mejor tú te acuerdas Mauricio pero no recuerdo quién fue el ponente pero sí data de esa fecha me parece después ya fuera del aire fuera del aire como decimos lo revisamos pero creo recordar que fue Jorge Carpizo en alguna ocasión lo comenté con él pero Alejandro leyes federales y leyes locales ¿qué hay ahí? ¿jerarquía? ¿qué hay? ¿cómo se relaciona? según los precedentes a los que mencionabas bueno hay que recordar que nuestro estado es un estado federal es decir hay distintos órdenes de gobierno cada uno de los cuales tiene una competencia o un poder jurídico diferenciado de los demás para regular ciertas materias o para actuar en ciertas materias entonces según estos precedentes la relación que existe entre las leyes federales que son las que emiten las autoridades federales el Congreso de la Unión para regular las materias que son de su competencia no tienen una relación de jerarquía con las leyes locales que son las leyes que cada estado de la República emite en las materias de su competencia es decir eh la relación entre estos dos tipos de leyes es una relación digamos de de distintas competencias más que de jerarquía ¿no? Hay competencias que corresponden exclusivamente a la federación es decir los estados no pueden regular algunas materias y solo la regula la federación hay otras que corresponden exclusivamente a los estados que en general son las que no están expresamente reconocidas a la a la federación y luego hay en estas en estos ámbitos digamos cada ley la ley federal y la ley local es por decirlo así suprema ¿no? obviamente por debajo de la constitución pero no se relacionan en términos jerárquicos sino que cada una puede legislar estas materias que le son exclusivas siempre y cuando respeten la constitución a la que están sometidas todas y luego hay las competencias concurrentes en donde tanto la federación como los estados tienen la competencia en principio digamos en abstracto para regular alguna materia pero y aquí es donde entran en juego las leyes federales las leyes federales distribuyen efectivamente esta competencia ya dicen quién puede qué regular qué o hacer qué con relación a una materia entonces en resumen conforme al criterio digamos prevaleciente no hay una jerarquía normativa entre las leyes federales y las leyes locales sino que cada una se refiere a un ámbito diferente de competencia lo que no sucede con las leyes generales que aquí si hay un tema de jerarquía correcto muy bien bueno vamos a hacer una pausa no se vayan regresamos enseguida para continuar el comentario y análisis de esta importante sentencia el amparo en revisión ochocientos ochenta y cuatro diagonal dos mil dieciocho con nuestros invitados regresamos enseguida pues ya estamos de vuelta ya estamos de regreso para continuar con el análisis de esta importante sentencia el amparo en revisión ochocientos ochenta y cuatro diagonal dos mil diecio y quiero regresar contigo Mauricio para una cuestión que viene desde la sentencia de la jueza de distrito y que le genera una cierta inconformidad a la persona jurídica recurrente por lo que respecta a la interpretación conforme y específicamente te quiero preguntar porque en la explicación anterior que nos hiciste favor de compartirnos pues está esta idea de que la protección de datos personales para personas jurídicas está en la ley general pero no en la ley federal y que eso no representaba necesariamente una inconstitucionalidad de la ley federal es artículo ciento trece y la jueza de distrito orienta precisamente esta salvaguarda de la norma federal no de la general de la federal en términos de la interpretación conforme te quiero pedir una opinión y un comentario sobre ese aspecto y añado un punto adicional en la contradicción de tesis doscientos noventa y tres diagonal dos mil once que está citada está citada en esta sentencia que ustedes conocen perfectamente se habla también de la utilidad de razonar en este tipo de casos con principio pro persona porque el principio pro persona finalmente es un criterio de orientación para la búsqueda de la norma aplicable entonces aquí el elemento que te añado Mauricio además del comentario sobre interpretación conforme es si tú consideras si estimas que tal vez también podría ser útil orientarse a través del pro persona y dejar a salvo dejar salvaguardado el contenido de la ley federal en este punto específico si fueras tan amable Mauricio si claro con gusto mira este el tema de la interpretación conforme pues como es este conocido es un método de interpretación de la ley que tiene como principal cometido o tiene como principal propósito pues salvar la constitucionalidad de manera racional es decir parte de la observancia del principio de deferencia del legislador porque obviamente si no se tiene en cuenta de que ese principio pues sería tan fácil declarar inconstitucional muchísimas leyes entonces se acude este método interpretativo para efecto de entonces pues darle una cierta noción dentro del marco constitucional a la disposición normativa la juez de distrito en una primera parte de la de su sentencia que es más o menos similar a lo que la corte retoma en la sentencia este habla de una especie de interpretación sistemática dice pues voy a procurar este acudir a otras disposiciones y de estas otras disposiciones se puede entender esta situación y realmente como tú lo acabas de apuntar cuando nosotros estamos en este en este caso tratando de colmar esa laguna normativa y estamos tomando este como referente lo que señala la ley general que es la ley superior pues en cierta forma lo que estamos haciendo es una interpretación conforme y este lo que hizo digamos que al final de la sentencia se reforzara esa interpretación conforme con lo del a lo mejor puede estar de más con el principio por persona que casualmente ese principio por persona además de estar en el primero constitucional este también lo señala la ley general y dice bueno pues entonces los propósitos que se persiguen a través de esta ley general también deben entenderse o la interpretación de estas disposiciones de la ley general este a través del principio por persona que repito aunque no lo tuviera la ley general ya viene en el marco constitucional ¿no? entonces pudo haber sido si es cierto una opción muy sencilla de decir pues tenemos dos disposiciones la ley federal y la ley este general de estas dos disposiciones ¿por qué interpretación optamos? por la más benéfica en este caso la que señala la ley general esa sería la aplicable para el caso y entonces lo que lo que debió entenderse por parte del comité que es el órgano aplicador de la ley es precisamente que la versión pública de la resolución de prácticas monopólicas entonces pudiera digamos en cierta forma reservar ciertos datos personales en este caso la información confidencial de la empresa persona jurídica que está haciendo está actuando como quejosa es cierto eso digamos que fue un mayor abundamiento realmente de la sentencia de la sentencia el hecho de que se hiciera alusión al principio por persona y también quería comentarte algo muy importante este al final del proyecto hay un elemento muy curioso ¿no? porque entonces lo que estamos diciendo es que cuando nosotros hacemos una interpretación conforme pues lo que da lugar es que sigue digamos subsiste la constitucionalidad de la ley pero que eso no se queda hasta ahí sino que se da un lineamiento para el órgano aplicador de la ley en este caso al comité para efecto de que este se digamos acate la interpretación que dio la corte en esta resolución y ponderara ahí dice ponderara sobre qué sobre la afectación que pudiera tener a terceros el que se reservara información confidencial de la persona jurídica en este caso se hizo alusión si me permite aquí tengo un texto del 134 de la ley de competencia económica que es el que le dijimos este aplicador de la ley pondera este artículo que dice aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita podrán interponer las acciones judiciales en defensa de sus derechos ante los tribunales pero dice con la resolución definitiva que se dicta en el procedimiento seguido en forma de juicio se tendrá por acreditada la ilicitud en el obrar del agente económico de que se date para efectos de la acción indemnizatoria ¿qué pasa aquí? que por un lado nosotros estamos diciendo la sentencia que si es cierto que le asiste el derecho a la persona jurídica de que se proteja su información confidencial pero por otro lado también hay que tomar en cuenta estas sentencias que se emiten en este tipo de procedimientos que les mencioné de prácticas monopólicas pueden servir para aquellas personas que inclusive ni siquiera formaron parte del procedimiento de investigación y que por hacerlas públicas pudieran percatarse de que efectivamente me imagino yo los usuarios de alguna Afore porque fue un tema de Afores pudieran resultar perjudicadas entonces ¿qué pasaba? que si se preservaba ahí tendrían que hacer la ponderación si preservamos la información confidencial de la persona jurídica ¿qué tanto vamos a excluirles a todas estas personas perjudicadas del derecho a ser indemnizados por este tipo de prácticas? por eso se dejó eso ya en una forma más abierta para el aplicador de la ley correcto ahora en este punto Alejandro en este aspecto que menciona Mauricio pues también hay una visión en la sentencia de la separación entre ámbito de constitucionalidad o de regularidad normativa y de legalidad porque luego hay un reenvío a cuestiones de legalidad y se mantiene esa diferencia y esa apertura digamos este aspecto que menciona Mauricio Alejandro ya queda como de legalidad es decir pues tómenlo en cuenta y me gusta mucho como lo recuerda Mauricio obviamente está en la sentencia pero creo que da en el blanco con el uso del término ponderación porque aquí pues también hay intereses públicos que hay que resguardar que hay que salvaguardar como por ejemplo los de clientes de ciertas Afores y la protección de datos personas ahí la ponderación tiene mucho sentido que nos puedes comentar al respecto Alejandro esta distinción que mencionas entre los las cuestiones de constitucionalidad y las cuestiones de legalidad es una distinción digamos que obedece a la estructura y a la competencia de la suprema corte en el recurso de revisión la 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 corte en este asunto la competencia o digamos aquello para lo que está facultada para conocer es la cuestión de la constitucionalidad del artículo 113 que es el que se se impugnó porque se consideraba inconstitucional entonces la corte el problema que tiene perdón el problema que tiene planteado y que tiene que resolver es si esta norma efectivamente era contraria a la ley general que era de superior jerarquía y si en virtud de esa supuesta contradicción pues violaba el principio de supremacía constitucional o de jerarquía del ordenamiento y luego hay otras cuestiones que se denominan digamos técnicamente de legalidad y que tienen que ver ya no con si la norma general en abstracto es contraria a la constitución sino con la el problema de si la autoridad aplicó correctamente esa norma a los hechos que originaron la controversia en otras palabras si en este caso al emitir la versión pública de esta resolución que sancionaba a las empresas a las a las afores si al emitir esta versión pública con el nombre de estas empresas se estaba o no violando la protección de los datos personales de la confidencialidad de los datos personales y eso nos lleva a la segunda cuestión que bien explicó Mauricio es la corte resolvió haciendo una interpretación conforme la persona que esta norma no era contraria esta norma de la ley federal no era contraria a la ley general sino que simplemente había una laguna que debía colmarse en el sentido de extender esta protección a los datos personales también de las personas morales o jurídicas resuelto esto le reserva deja el problema de legalidad al tribunal colegiado para que determine si la autoridad aplicó bien o aplicó mal esta protección de datos y lo que se dijo ahí es tienes que ponderar la protección de los datos personales de estas empresas la protección digamos a primera vista o que en principio les da la ley frente a otros derechos que también están protegidos por la ley y la constitución entonces aquí la cuestión que tendrá que analizar el tribunal en el plano de legalidad es si la protección que en principio tiene el dato personal del nombre de estas empresas debe ceder frente al derecho de los consumidores que se han visto afectados por una práctica ilícita una práctica monopólica de reclamar una indemnización porque obviamente si tú sabes que se se sancionó alguna empresa alguna Afore pero no sabes a cuál por estas prácticas tú no podrías reclamar una indemnización porque no sabes si esa empresa es la que tiene tu Afore entonces esta cuestión de legalidad es la que tendría que ponderar el tribunal y decir si en este caso está justificada esta restricción a la protección de datos personales y por lo tanto debe revelarse el nombre de las empresas sancionadas pues importantísimo importantísimo este último mensaje que nos compartes Alejandro porque interesa pues potencialmente a millones de personas a millones de personas estamos llegando al final les agradezco mucho Luis Mauricio Rangel Larguelles Alejandro González Piña gracias gracias por ayudarnos a entender esta importantísima sentencia y gracias a usted que hace posible su programa ya lo dijo la corte en el cual analizamos los fallos emblemáticos las sentencias más importantes del tribunal constitucional de México hasta pronto ¡Gracias!